¿Qué pasó Paisano Texas? Tu revista de entretenimiento y más presenta ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Un show con música, entrevistas y la chica del mes Risas, entretenimiento y más Este viernes a las 12.30 de la noche Solo por Telemundo Austin Gracias por ver el video